¿Qué estás haciendo, Matías? Tomando unas tomitas para nuestra película, mi amor. No es nuestra película, mi amor, es un reportaje para mi universidad. Vamos, pero si ya lo habíamos discutido. Vamos a hacer tu divertidísimo reportaje, pero yo a aprovechar esta maravillosa locación, mi amor, vamos a tener la mejor película de terror. La historia, mi amor, es lo que he soñado toda la vida. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!